¿Y si dibujo con todos mis materiales de un mismo color? Ya hice tres videos de estos en videos cortos, pero lo voy a hacer en un video largo. No sabía bien qué color elegir para esta sección, pero creo que vamos a ir con mi color favorito, el que más uso y el que creo que tengo más materiales, que es el azul. Me voy a ir al taller en busca de todos mis materiales azules. Y no los llevo conmigo porque me estoy por un modal y no saben el desastre que tengo en el taller en este momento. Creo que tengo un par. Vamos por partes. Tengo acuarelas, tengo esta paleta que es todo azul, y después tengo esta que tiene algunos azules que los vamos a usar, esta que tiene metalizado, tiene azul que los vamos a usar, y estas que son acuarelas en barras y hay color azul, así que lo vamos a usar. No tengo idea cómo voy a meter todo esto en un dibujo. Después tenemos pintura acrílica, que creo que son todas las que tengo. Puede que haya más y no las encontré. Tenemos lápices de colores que busqué en todos los que tenía y agarré los azules. Y después, lo que más me abruma, son marcadores. Me junté a ese que se cayó. Tenemos tres categorías en marcadores. Primero, marcadores a base de alcohol. No sé cómo voy a usar tantos colores, no quiero jugar más este jueguito. La segunda categoría son marcadores tipo posca y marcadores acrílicos, que he venido acumulando a lo largo de estos años, porque tengo un serio problema de acumulación de materiales de arte. Necesito ayuda. Si alguien sabe cómo ayudarme, por favor, diganme en los comentarios. Y por último, tercera categoría, cosas a base de agua. Que acá metí todo lo que son microfibras, que siento que me van a servir para delinear quizás los dibujos. Ya veremos qué uso. Espero no estarme olvidando de nada. Si encuentro algo más, va a ser parte de este video. Pero bueno, arranquemos. Hice un dibujo pensando en este reto en el iPad. Y la verdad es que me gustó muchísimo cómo quedó. Y lo terminé ilustrando y haciendo entero. Y se los voy a dar de fondo de pantalla para que lo puedan poner en sus celulares, pero eso va a estar al final del video. Y lo hice a color, o sea, no lo hice todo con el mismo color. Pero sigo pensando que es una gran idea para este video. Así que me voy a calcar a mí misma desde acá de la compu para tenerlo en papel. Y poder hacerlo de vuelta. Todo con azul. ¿Quieren que les diga el truco para calcarse que yo uso? Acá tengo mi dibujo que A. Ahorita lo van a ver al final. Pero lo que yo hago es agarrar una hoja de impresora de estas que son medias transparentes que no es la que vamos a usar para hacer el dibujo. Lo que hago es apagar las luces por arte de magia porque yo hago así y se apagan las luces. Pongo con cinta de papel para no arruinar la computadora. La pegan con cinta y ahora pueden dibujar con lápiz arriba. Igual, guarda, tengan cuidado con la pantalla de la compu. Haganlo de vez en cuando cuando necesitan hacerlo. Una vez que lo tienen, dan vuelta la hoja del dibujo y van a hacer esto con un lápiz negro. Mejor si es de mayor gramaje. Creo que es más fácil dibujarlo de vuelta, pero me quedó muy bien el primer boceto, no lo quiero volver a hacer. Después ponemos esto sobre la hoja que vamos a usar. Lo pegamos con cinta para que no se mueva nada. Y ahora con una lapicera vamos a volver a remarcar todo el dibujo apretando bastante fuerte para que se transfiera. O también pueden ir a imprimirlo y calcarlo más fácil y no hacer todo esto, pero bueno. Tenemos el dibujo que igual le quiero cambiar algunas cositas. Pero para que vean mi nivel de commitment con este video, ya sé que el lápiz de dibujar no es azul, es negro. Pero lo que pasa es que no tengo un lápiz que se pueda borrar azul y necesito hacer el boceto. Así que lo hice con negro, pero es lo único de otro color que va a aparecer en el video. Pero la cinta con la que puse el dibujo es azul. La goma es azul. El vasito donde voy a lavar los pinceles es azul. Todo es azul en este video porque tengo muchas cosas azules, me gusta mucho el azul. ¿Qué tenemos en este dibujo? Tenemos una boca gigante, que esta boca gigante en realidad es de Arturo. Que Arturo es este bichito que va a aparecer por acá. Que ya lo he dibujado un par de veces, creo que nunca se los presenté formalmente en YouTube, así que les presento a Arturo. Arturo significa las inseguridades. Y a veces Arturo es chiquitito y a veces Arturo es gigante, dependiendo de nuestro momento de la vida. En este caso es gigante, es una boca enorme. En este caso yo dibujé a Nina porque es la que dibujé en la ilustración. Pero Nina tiene el pelo rosa, Alaska tiene el pelo azul. Las dos me representan a mí en diferentes momentos. A veces hago a una, a veces hago a la otra. Debería crearles una personalidad un poquito más detallada, quizás. Así que la voy a cambiar a Alaska porque Alaska tiene rulos y tiene el pelo celeste. Así que siento que va a ir mejor con este challenge a hacer Alaska en este dibujo. Y sí, es como Alaska mirando así hacia Arturo. Como bueno, hoy me comes, hoy sos más grande que yo. Hay días que no, pero hoy sí. Y bueno, Arturo es verde. Yo lo voy a hacer todo azul, pero su color original es verde. Ok, con esta goma lo que voy a hacer es que la vamos a hacer así un chorizo. Y lo que me gusta hacer es eliminar la mayor cantidad de líneas posibles del lápiz para poder pintar arriba y que no se vea tanto. Tengo tantas cosas que no sé por dónde arrancar. Creo que voy a arrancar con las acuarelas como para armar la superficie más grande y después vamos yendo al lugar más pequeño. Voy a arrancar con acuarelas. Tengo esta peletita que tiene solo acuarelas en azul. Siento que usando acuarelas voy a cubrir la mayor cantidad de espacio. Y después voy empezando con todo lo otro que la verdad que me abrumó un poco toda la cantidad de cosas que voy a tener que usar en este video. Voy a tratar, voy a tratar. Igual es como bastante complicado usar todos. No tengo idea de qué estoy haciendo. Estoy medio frustrada. No tengo idea de si esto va a quedar bien. Siento que ya es parte de un poco del proceso de mis dibujos que primero me frustro y después me gustan. No sé. Veremos qué sale. Estoy tratando de usar la mayor cantidad de acuarelas posibles en el fondo y después voy a arrancar a detallar. Algo que tiene dibujar siempre con el mismo color, o sea, pintar con el mismo color es que tenés que jugar con la cantidad de tonos que hay como para que se logran las profundidades y las luces de una buena forma y no que te quede toda una mancha del mismo color. Entonces por ahí es un poco complicado. Acuarelas, por el momento estamos listos. Bueno, voy a seguir con pintura acrílica. Voy a empezar a rellenar y después con todos los marcadores empiezo a detallar, a dar profundidad y demás. Como que voy a cubrir lo más que pueda con estas pinturas para sacármelo de encima, realmente, para usarlo y listo. Ya usé todos los acrílicos, usé todas las acuarelas. Ok, vamos a arrancar con marcadores. Como venía usando acrílicos, voy a arrancar con los marcadores acrílicos o de ese estilo. Voy a seguir con la onda de lo que ya estaba. A veces estoy tapando un poco lo que ya hice con acuarelas pero es que necesito usar la mayor cantidad de marcadores posibles. Yo me voy a meter, tengo todo esto para usar, espero poder usar todo. Bien, el pelo lo voy a hacer con marcador acrílico. Como que me cuesta diferenciar lo que usé de lo que no usé. Así que si me olvido de usar alguno, lo siento, estoy tratando. ¿Saben qué me pasa? Yo estoy últimamente dibujando mucho, como yo les dije, solo con marcadores y es como que dije, me voy a limitar, digamos, a tener menos materiales de arte y como crear más con siempre las mismas cosas. Y ahora tener tanto, me abrumo un montón. Literal estoy acostumbrada a trabajar con una paleta de estos marcadores re chiquitos últimamente. Ok, esto viene así. Me empezó a gustar un poco más. Siento que empezó a tomar un poco más de forma. Voy a empezar a delinear y después doy los últimos detalles. Para delinear voy a usar las microfibras, que tengo varias, bastantes. Las voy a tratar de usar todas, creo que voy a poder. No sé hace cuánto tiempo estoy acá haciendo esto. Edición, si quieren pongan cuánto tiempo tardé haciendo esto o cuánto hace que estoy acá. Estoy un poquito cansada, pero creo que ya la estoy terminando. Bueno, basta. Voy a dejar de estos que te agarré porque siento que lo voy a arruinar solamente por estar agregando cada vez más cosas. Resultado final del dibujo, solamente dibujando con mis materiales azules. El monstruo este es Arturo. Arturo en realidad es verde, pero bueno, acá lo tuvimos que hacer de color celeste. Y ella es a las calas que me representa a mí, los representa a ustedes, nos representa a todos. Y Arturo lo que simboliza son las inseguridades y los miedos y las cosas que nos da cagazo hacer. Lo importante de esta ilustración es que me gustó bastante el resultado. Como les digo, siento que usé muchas cosas. Que podría haber usado un poco menos, como que no era necesario usar tanto, pero lo cumplimos. Pude usar todos mis materiales azules. Pude usar todos, o creo por lo menos. Y me olvidé de algunos porque tenía tantos que pensé que los usé y no los usé. Realmente. Pero creo, estoy casi segura, que usé casi todo. Lo importante de esto es que acaban de estar viendo el proceso de que yo hice esta ilustración en mi iPad. No solo es el proceso de la ilustración lo que les quería contar, sino que los hice tanto con un personaje nuevo, que es un chico, y con Nina, que al personaje nuevo ayudanme a poner un nombre en los comentarios. Si quieren, comentenme ideas, porque lo hice solamente de espaldas todavía también. No lo hice de frente, pero es un personaje nuevo que se va a sumar. Acá está en el celular de Lucio. Y quiero que vean los resultados de estas dos ilustraciones, que la verdad es que me encantaron cómo quedaron. Para tenerlos de fondo de pantalla, se las subí a mis historias en Instagram. Las dejé en historias destacadas también. Así que vayan a mi Instagram y de paso me siguen, porque quiero que lleguemos a los 400.000 seguidores, que ya nos falta muy poquito. Este fue el resultado. Comenten si les gustaría que haga otra parte de esta sección con algún otro color. Comenten si a veces se enfrentan con Arturo. ¿Qué opinan de Arturo? ¿Sus pensamientos son los comentarios? Yo les mando un beso enorme. Gracias. Los amo mucho.